En la sociedad de locos, no nos dejan libres. Se sabe que cuando cantan las aves o se oyen niños jugando, ellos están cerca, manejando la realidad a su antojo. Mi padre creó la idea en una sociedad utópica, donde los cuernos ya no lo sucedan. Tranquila, vos sos heredera. Tranquila, vos sos heredera. Tranquila, vos sos heredera. Tranquila, vos sos heredera. Mentes Insanas, Sociedad Anónima Mentes Insanas, Sociedad Anónima Mentes Insanas, Sociedad Anónima Mentes Insanas, Sociedad Anónima Fueron los Insanos quienes empezaron la guerra. Tan solo seguían su instinto, y ese instinto les decía que debían eliminar a todo aquel que no obedeciera los mandatos. Dentro del directorio había problemas, porque algunos conocían la existencia de la hija de Roberto, el socio fundador. Se hablaba también de un amuleto, un colgante llamado el corazón oscuro que le pertenecía a la niña. Una psicóloga fue enviada con la misión de destruir mental y moralmente a Lorena y arrebatarle el colgante, pero hizo lo contrario, le abrió la mente y le mostró quién era en realidad. Recuerden este nombre señores, Laura Figueras. Mentes Insanas, Sociedad Anónima Laura Figueras, te maldigo. Mentes Insanas, Sociedad Anónima Gracias por ver el video. 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 ¿Este camino tendrá final? Me percato de que no. Quiero gritar, pero ya lo he hecho. Esta vez, mi locura no cede. Es el final, pero no para mí. ¿Quién es? Soy Juan. Quiero que sepas que estoy bien. Que no puedo salir de mi lugar por ahora. ¿Juan? Juan, hermano, ¿dónde estás? No tengo mucho tiempo. Escúchame. Sé lo que sucedió con Alejandro. Fueron los insanos. Ellos lo mataron. No te entiendo. Decime dónde estás. Así te voy a buscar. Yo sobreviví a dos ataques. Están buscándome. Vienen por mí. Creen que tengo el corazón oscuro. Laura Figueras. Ella es la culpable. No puedo decirte nada más. Necesito que te ocultes. Corres peligro. Hermano. El mundo insano te espera. No puedo decirte nada más. Mi nombre es José. Yo te conozco a vos. Sí, estuvimos juntos desde el principio. ¿Éramos socios? Sí, éramos compañeros. Cuando todavía los métodos de los insanos hacían efecto a mí. Pero tuve un despertar. Mi mente se aclaró y pude ver un poco mejor la realidad. Por eso es que mandé a traerte acá. Vos estabas cegada por la elección, por el poder. Yo pensaba que el ser humano era inteligente. Pero vos me hiciste darme cuenta, con tus métodos, que no siempre el ser humano es consciente de sus actos. Vos tenías el poder. Tenías el corazón oscuro y se lo pasaste a Lorena. Es una maldición tenerlo. Ojalá nunca lo hubiese tenido en mis manos. Estaba cegada por el poder. No me daba cuenta es que dejaba muerte a mi alrededor. El que tenga el corazón oscuro, va a descifrar su código y va a tener el conocimiento universal. No, pero... Pero... Va a perder toda la libertad. Ya que una vez que se tenga eso, va a ser parte del mundo insano. No, 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 no. Tampila, do 위, de enseñanza, un lugar. Tienes que entrar ahí Vas a encontrar algunas respuestas Mi trabajo Hasta acá llegó Tienes que entrar Tienes que entrar Sabía que vendrías ¿Nos viene sos vos? Intrépida y valiente Como mamá Mamá, ¿qué decís? Es lo que tiene el poder Lo sabés todo Vos y yo somos iguales Porque somos hijas De la misma mamá ¿No puedes ser? Sí Somos hermanas No Si buscás en el bolsillo De tu saco Te darás cuenta De que el mundo insano También te pertenece No No Más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tranquila, el mundo insano te espera. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!